Maribel tiene 34 años de edad y es originaria de la comunidad de San Lucas Tunco del municipio de Metepec. Por razones económicas, no pudo estudiar el nivel básico a tiempo, pero hoy cumplió con el requisito en tan solo 120 minutos. Pues es un orgullo para mí recibir a esta edad un certificado de secundaria. ¿Se tardó mucho en el trámite? No, nada más dos horas para hacer el examen. Es la campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo, con la cual las personas que no tengan estudios de nivel básico puedan obtener su certificado. Esto primero acreditando 48 reactivos en un solo examen en línea. Hoy tenemos la oportunidad de atestiguar la primera entrega de 250 certificados de primaria y secundaria, que son el resultado del programa de certificación especial, mejor conocido como PEC, que impulsa la Secretaría de Educación Pública a través de la INEA. En el Museo de Barro, autoridades de Metepec y el Instituto Nacional de la Educación de los Adultos inauguraron la macro sede de incorporación y certificación, en donde adultos mayores podrán validar sus conocimientos. Y no es otra cosa que un buen número de computadoras facilitadores para que quien quiera certificarse en primaria o en secundaria, muchas personas tienen esos conocimientos y los han ido adquiriendo a lo largo de la vida, para que se registren, para que les den una guía de estudios y se preparen para hacer un examen que dura dos horas, con 48 reactivos, si no me equivoco delegado, 48 reactivos, en donde podemos demostrar lo que sabemos y acreditar que tenemos los conocimientos para que nos den nuestro certificado de primaria o para que nos den nuestro certificado de secundaria. Este proceso es gratuito y dicha sede estará instalada hasta el 12 de agosto de este año. Con imágenes de Miguel García y Fernando García, Bernardo Jasso, Antena 125.